¿Qué es la maestría en la Universidad de Luján? El 15 de diciembre del 2014 como investigador en provisión de servicios ecosistémicos en los humedales del Delta del Paraná en una experimental que estoy trabajando hace 12 años. La motivación fue colectiva, somos un grupo de compañeros de equipo que nos venimos planteando este desafío desde hace varios años en pro de mejorar la optimización de recursos de la experimental, de conformar una unidad que sea parte del territorio y no que accione sobre el territorio y que piense en procesos constructivos con los diferentes actores, con los diferentes actores de estos humedales. Bueno, el Delta es único a nivel mundial. Hay diferentes humedales, pero el Delta constituye un macromosaico de humedales. Son tierras que se inundan y se secan dependiendo de los regímenes de los distintos ríos. Los productores se encuentran con tierras muy fértiles, con buena disponibilidad de agua y con muchos recursos para aprovechar sustentablemente y para poder solventar a la familia rural. Aún recursos que por no dar lugar a nuestra creatividad todavía no estamos aprovechando y con pocas personas. Es un Delta que necesita ser poblado, necesitamos trabajar fuerte con los jóvenes para que se queden, para que tengan diferentes alternativas, para que se asocien, para que se comuniquen. Y particularmente el Delta de nuestra edición de INTA está dividido en tres territorios. Delta Superior, que es un territorio con demandas particulares de actores muy vulnerables, de muchas familias de pescadores. Cuando digo muchas es entre San Pedro y Varadero unas 120 familias de pescadores. con grandes emprendimientos agrícolas que a partir de la expansión de la soja en el continente también se expanden dentro de la isla. Otro de los territorios es la zona núcleo forestal, que es el territorio más tecnificado por parte de familias de vascos que se organizaron y que desde hace ya unos 60, 70 años vienen trabajando en sacar ese agua de los humedales y en manejar esos ecosistemas ya hoy agroecosistemas o forestos agroecosistemas y de a poquito inclinándose hacia la producción ganadera y otros tipos de producción como la pecanera. Y finalmente el territorio Delta Frontal, que es el Delta que da hacia el río de la Plata, es hacia donde crece el Delta, con mejores sistemas de comunicación y de accesibilidad que Delta Superior, pero también con productores bastante aislados y vulnerables. Y es el Delta que en general el ciudadano que pasó por Buenos Aires conoce cuando empieza a navegar por los ríos desde el puerto de frutos. El principio básico de la gestión que planteamos para estos cuatro años es fortalecer la organización, digamos, desde la gestión interna, que las nuevas conducciones se encuentren con una organización y con trabajadores, con espacios de superación, con creatividad y con independencia. Y específicamente en los territorios, bueno, difiere por las particulares de cada territorio, pero el principio básico también está vinculado en trabajar con los actores más vulnerables y ampliar la audiencia, no sé si es la palabra en realidad, ampliar las herramientas de desarrollo en los sujetos agrarios que viene tradicionalmente visualizados por la experimental. Bueno, se va a encontrar con un vecino de la isla, un vecino del barrio Tamendi, en el cual me siento muy identificado, una persona abierta y con las tranqueras abiertas sobre todo, las tranqueras abiertas de la experimental para que decimos entre nuestros compañeros de confianza que nos invadan las escuelas, que nos invadan los productores, los ciudadanos y el poblador en general. Confiamos en la gestión colectiva de estas organizaciones, confiamos en que todos los trabajadores, desde los compañeros que están manteniendo los viveros en el campo hasta el investigador de punta que tenemos en la experimental, que todas las opiniones son sustanciales para poder generar espacios de construcción social en estos ambientes rurales. Gracias. 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 Gracias.